hola amigos cómo están qué bueno verlos este día por aquí por mi canal hoy vengo a hablarles de una casa que yo recibo una loción de regalo y me doy cuenta que es la casa la tafa yo he venido hablando de esta de esta casa cuando recibo la la loción está esta loción la amatista es la amatista de la casa la tafa vamos a hacerlo un poquito para atrás para que la puedan apreciar miren qué cosa más linda la recibo yo y digo wow esa casa ya he hablado de ella pero no he olido esta loción entonces esta loción se llama amatista de la casa la tafa como bien lo dije vamos a ver qué olores trae la casa les voy a leer un poquito vamos a leerles un poquito dice que la amatista de la tafa perfumes es una fragancia de familia olfativa ámbar vainilla para hombres para mujeres va de de out amatista se lanzó en 2021 o sea es una noción que tiene apenas dos años tres años va a cumplir las notas de salida son pimienta rosa y bergamota las notas de corazón son rosa turca rosa de bulgaria y jazmín y es que el jazmín y la rosa y bergamota y estos son olores que me fascinan y las notas de fondo son madera de out la manera de otra amigos es una cosa impresionante porque le deja como esa seriedad esa esa parte de le da ese toque también bien varonil a una loción ámbar y vainilla entonces vamos a a olerla con ustedes y vamos a conocer esta casa nuevamente porque he hablado miren miren qué belleza me encanta la tafa hace unas acá viene un sobrecito viene un sobrecito me imagino que con el nombre de la de la casa y la abrimos nosotros miren qué lindo el estuche y vamos a todo el bote es de vidrio y está como forrado con ese laminado bello es el laminado bello que tiene mire qué cosa más más bella y su distintivo de su logo en el top de su tapón el tapón tiene imán es como no es como pesado no no tiene imán es pesado es pesado el bote es pesado pero elegante amigos esto es una belleza vamos a olerla con ustedes está qué cosa más deliciosa yo no sé yo pienso que debía haber nacido en turquía en esos lugares de arabia qué cosa más deliciosa dios santo esto esto es una delicia embotellada y es un perfume aproximadamente este perfume anda como en 100 dólares por ahí siempre les recomiendo amigos que compren agua de perfume porque el agua de perfume es más fuerte miren qué cosa más linda bello y huele impresionante la longevidad que tiene esta casa me dicen que es bien duradera ya desde ahorita amigo sólo fue un spray que me puse huele todo aquí en mi oficina huele huele y la dicen que la estela de la fragancia es pesada 335 personas dicen que es pesada 200 dicen que es moderada yo acá siempre les recomiendo es depende nosotros cómo vamos a usarla ni un spray es suficiente porque si es bastante pesada la loción pero deliciosa si ustedes se ponen mucho vamos siempre a caer en lo que siempre les digo yo caemos en que no vamos a ver mal porque vamos a oler mucho entonces no más bien las personas nos van a evitar así que es una casa yo me estoy enamorando de la tapa perfumes no sé amigos ustedes pero con sinceridad les digo esto es una delicia delicia de loción para los hombres si si les gusta porque si siento el out el out se siente y la vainilla bastante pero de mujer que impresionante esto y en la en el sobrecito mire mire que cosa más linda viene un sobrecito se abre y vienen las notas que trae la loción mire vienen las notas que trae la loción y la casa su loguito característico de la casa de la la tapa viene los ingredientes que trae las top note la heart note y las base note o sea aquí está toda la información del perfume no ocupamos ni ni buscarlo porque aquí la trae así que amigos esta casa se las recomiendo full deliciosa